Contundente. Bajo el liderazgo de Bukele, un país que alguna vez fue devorado por la violencia de las pandillas, se ha transformado en uno de los lugares más seguros del mundo. En solo unos años, Bukele ha logrado lo que muchos creían imposible, erradicar el crimen organizado y devolverle la paz a su pueblo. Mientras las potencias occidentales lidian con sus propias crisis de seguridad, Bukele ha demostrado que es posible crear un modelo soberano, lejos de las viejas fórmulas impuestas. El salvador ha dejado atrás su oscuro pasado y ahora es ejemplo de seguridad y fortaleza. Los detalles a continuación. Bukele lo hizo. Con una firmeza implacable y una visión inquebrantable, ha logrado lo que muchos creían inalcanzable. Transformar a El Salvador en uno de los países más seguros del mundo. Mientras que desde Occidente miran desde una esquina, con recelo, el triunfo de Bukele. No hace tanto, este pequeño país centroamericano era sinónimo de violencia y pandillas. Las calles eran territorios de guerra y la muerte acechaba a cada esquina. Pero hoy, el 88% de los salvadoreños se siente seguro caminando de noche. Un giro radical que sacude a las viejas potencias que alguna vez prometieron estabilidad y progreso, pero solo dejaron caos. Este país es nuestro de nuevo, se lo debemos a Bukele, dicen con orgullo muchos salvadoreños que han visto cómo su nación recuperó la seguridad perdida. No hay mejor juez de esta realidad que el propio ciudadano, quien vive los problemas a diario lejos de los seudos especialistas que solo aplican las órdenes de sus superiores. Por otro lado, ahora los medios internacionales miran con asombro. El Salvador se ha erigido como un ejemplo de soberanía en seguridad, un modelo que no sigue los manuales obsoletos de Washington ni las fórmulas fracasadas de las viejas potencias occidentales. Lo que Bukele ha hecho va más allá de simples políticas de seguridad ha roto con las hojas de ruta dictadas por aquellos que nunca entendieron las verdaderas raíces del problema. Las mismas potencias que alguna vez intentaron imponer su hegemonía sobre la región ahora sufren las consecuencias de sus propios fracasos. Estados Unidos, bajo liderazgo de Biden, enfrenta una crisis de seguridad nacional alimentada por la migración y la violencia que ellos mismos fomentaron durante décadas. El Salvador, en cambio, ha recuperado su destino. Este cambio en El Salvador no ocurrió de la noche a la mañana. La historia reciente del país está marcada por una serie de eventos que llevaron a la decadencia de su seguridad. Las pandillas, conocidas como Maras, dominaron el escenario durante años imponiendo su ley a sangre y fuego. Para el año 2015, El Salvador ostentaba una de las tasas de homicidios más altas del mundo, con 105 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Un récord escalofriante que parecía imposible de revertir. Sin embargo, en pocos años, Bukele ha logrado lo que muchos creían inalcanzable, erradicar el crimen reorganizado y devolverle la paz a su pueblo. Pero Bukele, al asumir la presidencia en 2019, no solo prometió acabar con las pandillas. Actuó de inmediato, desplegando una estrategia contundente que los gobiernos anteriores jamás se atrevieron a ejecutar. La guerra contra las pandillas, como la bautizó Bukele, fue mucho más que una operación policial. Fue una declaración de soberanía. Encarceló a más del 2% de la población, lo que muchos consideran un movimiento arriesgado, incluso autocrático. Pero los resultados hablan por sí solos. Hoy, El Salvador está libre de las cadenas del crimen organizado. Las calles, que antes eran dominios de la violencia, ahora son transitadas por familias, niños, trabajadores, todos sin el temor que alguna vez gobernó su día a día. Y mientras esto ocurre, en Ecuador la situación es radicalmente opuesta. Aún Novoa cree que las soluciones vendrán de Washington. La crisis de seguridad que ha seguido a la pandemia de COVID-19 ha arrastrado al país a un caos violento, donde el 27% de la población dice sentirse segura caminando de noche, la cifra más baja de toda América Latina y el mundo. La comparación es inevitable, y las potencias occidentales empiezan a sentir el peso de sus propias fallas. Mientras Washington se hunde en la ineficaz administración de Biden, incapaz de controlar los problemas de seguridad en su territorio, Bukele demuestra que con decisión y sin miedo a las críticas internacionales es posible restaurar el orden. Las potencias creían que podían dictar el destino de las naciones por largo tiempo. Ahora enfrentan sus propios demonios que cosecharon en el pasado oleadas de migración provocadas por su afán imperialista en la búsqueda de recursos y mano de obra barata. La historia del Salvador es un reflejo de lo que sucede cuando una nación toma control de su destino y rechaza las imposiciones extranjeras. Bukele no siguió el manual de seguridad de Occidente. Mientras las viejas potencias intentan controlar el crimen con medidas blandas y negociaciones fallidas, Bukele fue directamente el corazón del problema. Se negó a negociar con las pandillas, algo que gobiernos anteriores habían intentado sin éxito. Su táctica fue clara, eliminar el problema de raíz. Las potencias occidentales, atrapadas en sus propios dilemas internos, ya no pueden ignorar el hecho de que su enfoque hacia la seguridad está fallando en todo el mundo. El Salvador, una vez visto como el infierno de América Latina, ha demostrado que con liderazgo firme es posible recuperar el control. Gallup, una de las consultoras más respetadas en el mundo, confirma en su último informe que El Salvador se encuentra entre los países más seguros del planeta, un título que parecía impensable hace apenas unos años. El enfoque de Bukele ha puesto a El Salvador en el mapa como un modelo de éxito en seguridad. Sus políticas ya son estudiadas por otras naciones que buscan desesperadamente soluciones a sus propias crisis. El Salvador ha retomado su soberanía no solo en términos de seguridad, sino también en términos políticos y económicos. Bukele ha demostrado que es posible gobernar sin la intervención constante de Washington, y eso le ha ganado enemigos poderosos. Estados Unidos ha intentado criticar sus medidas, señalando el encarcelamiento masivo y el supuesto estado policial en el que se ha convertido el país. Pero lo que Estados Unidos y Europa no pueden negar es que, mientras ellos enfrentan crecientes problemas de criminalidad y migración, El Salvador avanza hacia un futuro seguro. Bukele ha roto las cadenas de dependencia que ataban a El Salvador a las viejas potencias. Y en este contexto, el país se ha convertido en una prueba de que las naciones pueden levantarse por solas, sin necesidad de seguir las hojas de ruta impuestas por Occidente. Las protestas, antes dominantes sobre el mundo en desarrollo, ahora enfrentan sus propios problemas de seguridad. Mientras luchan por mantener el control, Bukele emerge como un ejemplo en la región. El Salvador ha dejado atrás su pasado de violencia pandillera, y ahora es una nación libre y soberana. Bukele ha demostrado que se puede construir seguridad y soberanía sin depender de las potencias, siguiendo un camino propio, firme y sin concesiones. Este es el nuevo El Salvador, que ha recuperado su libertad y seguridad con la fuerza de su pueblo. Ahora ellos decidirán lo que les conviene lejos de los intentos injerencistas de Washington. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia, y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar.